Pues conectamos en directo con Vila Park, que nos está escuchando el Divo Martínez. Divo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Dolorosa derrota, supongo. ¿Qué crees que es lo que ha fallado? Sí, dura, dura, porque hacíamos 17, 18 partidos que veníamos invictos en casa y nos ponen 2 a 0 con dos balones parados. Pero hoy no estuvimos, no presionamos alto como normal. Normalmente no fuimos agresivos, no sé si nos faltó un poco de pierna de jugar hace 3 días fuera de casa. Y lo pagamos. En el segundo tiempo mejoramos un poco, fuimos un poco más adelante, presionamos mejor, pero el 3-0 nos mató. Creo, Emiliano, saber por dónde va a venir la respuesta, pero igual tengo que preguntártelo. ¿Cómo te vas sabiendo que el equipo no ganó, pero da la sensación que vos sí tuviste una actuación realmente mucho más que respetable porque sacaste un par de pelotas complicadas? No, trato de siempre mantener el equipo en el partido. Obviamente, como te digo, nos metieron dos balones parados que uno le define solo en el medio del arco de volea y otro que pega en el atoco, pega en el travesaño, creo, y solo en el rebote. Tuvimos mala suerte en el gol y después siempre estamos vulnerables a la contra, presionando tan alto y jugando una línea tan alta. Siempre uno contra uno voy a tener. Emiliano, ¿dónde se generó el error? ¿Fue un error de marca? ¿Fue virtud del rival? ¿Falta de comunicación en esa pelota quieta en la primera y después en la del rebote en la segunda? ¿Qué fue lo que falló? Yo creo que cambiamos, cambiamos nuestra manera de defender para liberar un poco el área porque ellos son muy grandes y creo que cometimos un error ahí. Ya está. Pues Dibu, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Mucha suerte para el partido este fin de semana frente al Sefil. Muchas gracias. Hasta luego.